El informe policial que ratifica la versión de Mónica Oltra estaba listo dos semanas antes de las elecciones del 28M. Fran Cuesta desvela en El Hormiguero el pacto que hizo con Cristina Seguí para su programa. Y es que Fran Cuesta se deshacen elogios a Cristina Seguí frente a Pablo Motos. La policía tumba además las tesis de la extrema derecha. Oltra no borró mails para tapar los abusos de su ex marido a una menor. Veamos en efecto un resumen del caso de Mónica Oltra. Esta imagen vale más que mil titulares de ciertos periódicos porque explica qué y quién está detrás de la cacería contra Mónica Oltra. Madrid, miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a explicar quién sale. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia. Comparte abogado con Camps. Seguí con José Luis Roberto, abogado ultraderechista, presidente del partido franquista España 2000 y expresidente de la Asociación de Clubes de Alterne en España. Son los denunciantes contra Oltra y representan jurídica y políticamente a Teresa, que denunció los abusos que han dado lugar a este caso. Finalmente, Alberto de Rosa, director ejecutivo de Rivera Salud, hermano del senador del PP, exconseller de Camps y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se juzga la denuncia contra Oltra. ¿Rivera Salud? Puede que ni lo conozcas, pero aquí está la clave de todo. El PP privatizó hospitales y se los dio a Rivera Salud. Con Oltra en el gobierno se desprivatizó la sanidad y Rivera Salud dejó de ganar 100 millones de euros. Nuestra salud no puede ser un negocio y ese dinero es ahora de los valencianos y valencianas. Oltra siempre ha peleado por las personas y contra el abuso de poder y eso provocó reticencias de sus socios de gobierno y más si se molesta a quien maneja el dinero. Unamos las piezas del puzle de esta cacería contra Oltra. Rivera Salud contrató a Teresa en el hospital de Torrevieja en septiembre de 2021. La engañaron porque sabían que la tendrían que despedir con la desprivatización. ¿Pero a quién culparon manipulando en algunos medios de comunicación? Y no será la primera vez que utilizan y engañan a Teresa. En agosto de 2022 el periódico Levante publica una entrevista a Teresa en la que afirma que se siente utilizada por los que están detrás de la denuncia Oltra. Que la han abandonado tras la dimisión de la vicepresidenta. En redes sociales una prima de Teresa se enfrentó a los abogados de ultraderecha que denunciaron a Oltra. Les acusó de ofrecer trabajo y casa a Teresa. Les acusó de dejar tirada a Teresa una vez conseguido su verdadero propósito. La dimisión de Oltra. ¡Qué buenas personas! ¿Ya sabemos quién y por qué? Bueno, ahí veíamos en efecto el resumen del caso de Mónica Oltra, de un claro caso del aufer judicial y mediático contra Mónica Oltra, contra la que fuera líder indiscutible de Compromís. Hoy descubrimos que la policía tumba la tesis que la extrema derecha había hecho presente en multitud de medios de comunicación y en su campaña contra Oltra, en la que la acusaban de haber eliminado varios e-mails para tapar los abusos de su exmarido a una menor. Algo que se ha demostrado falso. Voy a presentar la mesa de hoy. Tengo a Margarita Guerrero, de Izquierda Unida. Muchas gracias por acompañarnos en el tablero. A Pablo Fernández, de Podemos. Gracias por estar hoy con nosotros. A Emma López, del Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros hoy. Y a David Torres, escritor, columnista del Diario Público, que nos acompaña también hoy en el tablero. En primer lugar voy con Margarita sobre el caso de Mónica Oltra y las últimas noticias que demuestran que el caso de Mónica Oltra fue un intento de la aufer. Efectivamente, yo creo que además es de manual. Y no solo ha sido la extrema derecha, yo quiero aquí poner un punto y recordar que también el Partido Popular instrumentalizó las instituciones europeas llevando este caso también a la comisión de peticiones que curiosamente preside Dolores Montserrat. Por tanto, si bien la extrema derecha jugó un rol importante en este caso, también el Partido Popular utiliza esas mismas maniobras y se sirve de estos ataques a la democracia. Hay que decir que en último término lo que ocurre con los procesos de la aufer es que hay una eliminación de un adversario político combinando cuestiones judiciales con cuestiones mediáticas. Así que efectivamente esto vuelve a constatar que no solo ocurre en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, que también ocurre aquí en España y que, como digo, atenta contra la democracia. Pablo. Pues una vez más, un execrable caso de la aufer, una cacería política y judicial iniciada por la ultraderecha y también, en este caso, por el Partido Popular, que lo que busca es acabar, en este caso, con Mónica Voltra. Pero no es la primera vez que sucede. Nosotros en Podemos lo conocemos bien y hemos sufrido en innumerables ocasiones casos de la aufer. Y creo que aquí lo que hay que destacar son las dos patas de la cuestión. La judicial, evidentemente que es absolutamente clave y determinante, pero también, fundamentalmente, la pata mediática. Aquí, sobre Mónica Voltra, se han vertido cantidad de insidias, cantidad de bulos y de informaciones intoxicadas en medios de comunicación que han destinado muchas horas de tertulia, muchas páginas de periódicos y muchas horas de radio. Y ahora, cuando se esclarece que no había nada, que Mónica Voltra es absolutamente inocente, ¿quién repara ese daño hecho? ¿Quién repara ese daño hecho? ¿Se va a pedir perdón por lo que ha ocurrido con Mónica Voltra? Es terrible y, como digo, es una cacería política, mediática y judicial. Y, lamentablemente, lo que esto pone de manifiesto es que la democracia en nuestro país se está degradando, se está deteriorando hasta límites insospechados y que la derecha y la ultraderecha no van a cejar en su empeño hasta acabar con sus adversarios políticos. ¿Erma? Pues es que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Al final es una persecución gravísima que se veía, que se veía venir, que cuando no pueden en las urnas, pues utilizan todo tipo de estrategias y de estratagemas, tanto el Vox y la ultraderecha como también el Partido Popular, porque esto es que es verdad, es que ya lo hemos visto muchas veces. Y pasa algo que hemos comentado también otras tantas, ¿no? Y le devuelve el honor, porque todas estas cosas ocupan portadas, ocupan tertulias. Y luego de repente dicen, no, pues no había nada. Y da la sensación de que ya está, ¿no? Y yo pienso en lo mal que lo tiene que estar pasando en este momento, Mónica, en lo durísimo que tiene que estar siendo. Pienso en las gravísimas consecuencias que ha tenido, donde los valencianos y las valencianas han perdido un gobierno de izquierda, donde estaba tanto Chimo Puig como Mónica Oltra, que ha traído la dignidad de nuevo a la política de la Generalitat. Y eso se ha ido. Y estoy convencida de que buena parte de esa responsabilidad la tiene todo este caso de difamación. Y luego también es importantísimo ver cómo de repente todo se conoce a partir del día 28, ¿no? Pasan las elecciones y de repente, pues surgen muchísimas verdades, ¿no? La primera de ellas, bueno, pues resulta que Mónica efectivamente no tenía absolutamente nada que ver con este caso. De repente descubrimos, pues que el señor Almeida deja a 10.000 niños sin ni niñas sin escuela infantil. Descubrimos que la señora Ayuso sube los comedores escolares exactamente al día siguiente. Descubrimos que todo ese supuesto pucherazo que había, bueno, pues resulta que daba la sensación de que estaba ahí una mano negra terrible y la única persona que hay que a día de hoy sigue imputada por ese caso precisamente es una persona del Partido Popular. Y yo creo que tendríamos que hacer una reflexión muy seria y sobre todo de cara también al 23 de julio a qué nos estamos enfrentando y la unión y la responsabilidad que tenemos de frenar este tipo de ataques de derecha y de ultraderecha, porque ya no es una cuestión de que atenten contra los derechos sociales, que atentan, es que atentan contra la mismísima democracia. David Torres, por videoconferencia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen en inglesa. Por añadir algo más, pues efectivamente, primero la palabra laufer, que no me gusta, creo que no refleja bien el sentido, primero es un anglicismo muy feo y seguro que en español existe, en castellano existe algún término que exprese bien lo que es exactamente, que es una cacería judicial, es una persecución judicial que es exactamente lo que se ha hecho contra Podemos prácticamente desde que se inventó los 30 y tantos casos, las 30 y tantas denuncias que ha habido y que han acabado prácticamente en nada. Y en este caso, pues efectivamente, se ha utilizado como artillería jurídica para utilizarlo en unas elecciones que se han visto por donde han salido. Y bueno, lo más curioso de todo es ver quién estaba detrás de toda esta historia. No había más que ver el vídeo donde se ve a Cristina Seguí y a Camps y bueno, ahí te haces una idea de por dónde van los tiros. Yo con Cristina Seguí, de hecho, he tenido roces, tuve una denuncia, incluso una querella que no sé a dónde llego a parar, en la que me denunció por un artículo que escribí en público sobre Ortega Larano y me denunció por delito de odio. Mi abogada se rió mucho y creo que su abogado también, que es un tipo de lo más siniestro y de lo más peligroso que anda por esa historia. Pero creo que vamos más adelante a no hablar con la Seguí porque a mí me interesa mucho ahora a sus últimas aventuras con Fran de la Jungla, donde el programa que se podría llamar perfectamente, Dios los cría y ellos se juntan. Vengo aquí a mesa y me pedía turno Pablo Fernández. Sí, como bien se ha dicho, si algún partido político ha sufrido la cacería judicial y mediática en este país es Podemos. Más de 20 causas han sido archivadas después de que se hayan dedicado horas y horas a difundir bulos y mentiras sobre nuestra formación política, pero creo, y lo llevamos mucho tiempo diciendo desde Podemos, que esto no es una cuestión únicamente de ataque a Podemos, que esto es una cuestión de ataque a los pilares de la democracia. Que hoy irán a por Podemos, pero mañana irán a por Esquerra, pasado mañana a por Bildu y pasado mañana por quien haga falta. Porque la derecha y la extrema derecha lo que quieren es mantener y preservar el poder, lo ganen en las urnas o lo pierden. Y cuando la derecha y la ultraderecha pierden el poder en las urnas, empiezan a fabricar todo este conjunto de bulos a través de los juzgados y a través de los medios de comunicación, que como digo, lo que quieren es socavar la voluntad popular expresada en las urnas. Con lo cual, yo creo que todos tenemos que hacer una seria y profunda reflexión sobre este sentido y como digo, sobre el papel fundamental, capital y decisivo que juegan los grandes medios de comunicación en todo esto. Porque son los que difunden, son los que expanden esos bulos, esas insidias y esas falacias que al final lo que hacen es perjudicar gravemente las posibilidades electorales de los espacios políticos en este país. ¿Enma? Es que es así, es que poco más se puede decir. Es la injusticia y la dureza también de estos tiempos. Y donde hay unas varas de medir absolutamente diferentes entre unos y otros. Donde es una persona como Mónica, se puede ver forzada a dimitir por el bien de un gobierno porque al final dice, mira, quiero proteger a este gobierno y no quiero ser un lastre. Y la reflexión que decía Pablo, yo estoy muy de acuerdo, de qué podemos hacer para defendernos de todo ese ataque. Y es que para unos vale todo y para los otros, pues, es toda una moral muchísimo más compleja. Y está bien que lo sea. Y yo siempre soy de las que dice, no, es que a nosotros no son mucho más exigentes. Y hacen bien la ciudadanía en ser más exigente con nosotros porque nosotros sí tenemos esa responsabilidad. Pero claro, a la vez, hay sectores de derecha y de ultraderecha con ningún tipo de escrúpulos y con ningún tipo de moral que se aprovechan de esa materia. Y eso es una reflexión que tenemos que afrontarla para ver cómo podemos hacerlo. Insisto, no por protegernos a nosotros, que al final somos personas individuales y el día de mañana damos un poco igual y la historia pasará por delante de nosotros. Pero la democracia es muchísimo más importante que todos y cada uno por separado. Vamos a ver cómo fue ese tratamiento mediático. Pablo Fernández hacía referencia a él en el caso de Mónica Oltra. Es verdad que Oltra, su partido, y algunos otros pusieron el listón muy alto de con una imputación hay que dimitir. Es que ella reclamaba a imputados y a corruptos que se apartasen cuando eran imputados. De mí se'n diuen tantes cosas, pero en la era de la digitalización, en la era de las hemerotecas, yo lo único que les demano a vosotros es que vayan a las hemerotecas, que vayan al YouTube. Está todo penjado. Si no quieren leerse los diarios de sesión, vean los videos. Yo no le he demanado la dimisión por ser imputado. No se le he demanado. Yo le he demanado responsabilidad política. Y, por cierto, no torne a cuestionar mai más el tema de la presunción de la inocencia, porque yo sí que me la creo. De hecho, yo no he demanado la dimisión de una persona por estar imputada. Yo he demanado la dimisión cuando he sentido unas grabaciones que políticamente eran insostenibles. Yo, eso de un imputado fuera, pues oiga, yo no creo que la línea tenga que ser esa. De hecho, yo no he demanado la dimisión de una persona por estar imputada. Que se apartasen cuando eran imputados. Ustedes son periodistas. No sé si dir presuntamente. Bueno, este vídeo lo sacaba Compromís el año pasado, en el que, bueno, se veía, pues, el tratamiento que hubo con el caso de Mónica Oltra también en algunos medios de comunicación. Tenemos una conexión con Raúl Solís, periodista, que ha seguido de cerca este caso y que lo conoce bien. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Parece que poco a poco se va esclareciendo que este caso era, bueno, pues una falsedad construida a nivel mediático y también a nivel judicial. ¿Qué nos puedes contar sobre el seguimiento que has hecho también de la imputación que hubo a Mónica Oltra y del caso que estamos aquí conociendo? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nada, lo primero decir que el caso de la Fuer no es una guerra jurídica solamente. Es decir, el poder mediático es coautor de la cacería política contra líderes progresistas, en este caso contra Mónica Oltra. A mí me gustaría reseñar que Mónica Oltra cae, básicamente, en dos tertulias de Al Rojo Vivo, donde Chimo Puz, el presidente en funciones todavía de la comunidad valenciana, bueno, pues ante la presión mediática, porque no olvidemos que la imputación de Mónica Oltra se convierte en una noticia nacional que aparece en los boletines horarios, en todos los periódicos en portada, es decir, toma una relevancia mucho más allá de la comunidad valenciana, porque, bueno, pues porque al final Mónica Oltra era el símbolo del cambio político que se produjo en Valencia en el año 2015. Bueno, Chimo Puz obliga a Mónica Oltra más o menos a dimitir, ¿no? Entonces, más o menos deja caer, que si no dimite ella, la van a dejar caer. Y en compromiso, en lugar de aguantar la presión, el sector vinculado a Joan Baldoví, que es el sector vinculado al blog nacionalista valenciana, recordemos que Mónica Oltra pertenece a un partido que se llama Iniciativa del Poble Valenciana, bueno, pues deciden que Mónica Oltra no sirve y la dejan caer. Y eso se hace después de dos tertulias de Al Rojo Vivo, Mónica Oltra cae. Y justamente, ¿dónde hace Joan Baldoví el anuncio de que se postula a las primarias de Compromiso? En Al Rojo Vivo, el 29 de septiembre de 2022. Quiero decirte, Ferreras participa en las internas de los espacios progresistas, como si fuera un militante más, y participa para hacer caer la balanza al lado de quien le puede favorecer. Y a mí me gustaría esto dejarlo muy claro, porque una de las cosas que ha ocurrido con Mónica Oltra, más allá de lo burdo que ha sido todo el caso, porque incluso la fiscal, que se llama Teresa Gisbert, que recordemos que es una fiscal nombrada por el gobierno central, muy vinculada al PSPB, al Partido Socialista del País Valencián, muy vinculada al feminismo antitran, al feminismo vinculado a Carmen Calvo. Mónica Oltra también ha sido diana de este feminismo institucionalizado y vinculado al Partido Socialista, porque Mónica Oltra, entre otras de las cosas que hizo, fue una ley transautonómica tan avanzada como pudo ser la ley estatal, pero muchas otras cosas, por ejemplo, en el tratamiento de la prostitución o en otros temas. Bueno, pues esta señora, la fiscal Teresa Gisbert, fue la que hace el auto de inculpación contra Mónica Oltra, que finalmente el juez la admite. En el auto se llega a decir, pero textuales, que no existen pruebas directas que puedan certificar que Mónica Oltra encubrió a su marido. Incluso llaman indicios plurales, así lo llaman, a que hasta 13 funcionarios de la consellería digan que en ningún momento han sido instrumentalizados por Mónica Oltra. Y eso lo llaman indicios plurales y dicen en el auto que es que se presupone como que Mónica Oltra ha tejido una trama para que todos los funcionarios testifiquen a su favor. Es decir, ha sido todo súper burdo y ahí ha habido una suma para hacer caer a Mónica Oltra, pero hay que poner el ojo en el poder mediático, porque Mónica Oltra no cae por la imputación. Mónica Oltra cae por la presión mediática que se produce contra ella, una presión mediática que nace en Al Rojo Vivo, de la mano de Antonio García Ferreras, y que justamente, de manera casual, en el sitio donde han triturado a Mónica Oltra, el 21 de junio fue cuando ella dimite, julio-agosto, a los tres meses después del periodo vacacional, Joan Valdobí aparece postulándose como candidato a las primarias de compromiso. Justamente Mónica Oltra, las cosas hubieran sido diferentes de haber estado Mónica Oltra. Mónica Oltra quizás hubiera estado a favor de un proceso de confluencia con Podemos, Mónica Oltra hubiera hecho de árbitro para tejer y no hubiera tenido una relación tan beligerante contra Podemos, por ejemplo, y seguramente a lo mejor el gobierno no se hubiera perdido, entre otras cosas porque la imputación de Mónica Oltra simbólicamente significó el fin del gobierno, porque Mónica Oltra era la persona que simbolizaba el gobierno. Bueno, recordemos que en 2015 el PSOE en Valencia saca los peores resultados de su historia. Si se puede conformar un gobierno progresista es por la subida de votos de Unidas Podemos y porque Compromís con Mónica Oltra, con un liderazgo más social que nacionalista, que es justamente lo contrario de lo que significa el liderazgo de Joan Valdoví, pues Mónica Oltra saca un 70% más de votos para Compromís. Pasan de seis diputados a 19, me parece, o a 21. Entonces, bueno, pues nada, esto ha sido una operación tejida desde muchos lados que al final ha acabado, que a Mónica Oltra le ha destruido, pues le ha hecho muchísimo daño a nivel personal. Recordemos que en el año 2015 a Mónica Oltra le organizaron un acoso en la puerta de su casa. No sé si os acordáis. ¿Y quién fue, José Luis Roberto? Disculpa, voy a abrir mesa sobre este tema, sin despedirte, seguimos contigo en conexión, pero me piden aquí turno, voy con Margarita Guerrero, luego con Emma y después con Pablo. Sí, a mí me gustaría contribuir para ensanchar el ámbito del debate, evidentemente hay una afectación muy directa sobre la eliminación de una persona concretamente, pero yo quiero poner el acento que esto también redunda en la construcción de imaginarios, en la gente para la que todos los políticos son iguales. Y esto termina afectando la antipolítica y por tanto la gente para qué va a ir a votar las elecciones si todo el mundo es igual, entonces nos desentendemos, entonces al final terminan votando unos pocos, que curiosamente siempre son los mismos, los que defienden sus privilegios siempre se movilizan, ellos sí saben la importancia de votar, pero al final terminan ejemplarizando, no seas demasiado contundente con el poder porque al final vamos a ir a por ti y mira lo que podemos hacer, podemos acabar con tu carrera política y puedes acabar fuera de las instituciones peleando por los derechos de la gente. Entonces tiene como varias aristas y a mí sí me preocupa qué hacer al respecto de este tipo de cuestiones, yo creo que hay que hablar de los medios de comunicación, creo que hay que tener unos medios de comunicación públicos más fuertes, porque aquí es tabú todavía hablar de medios comunitarios, pero creo que es fundamental y en este espacio sí que se puede decir, y por otro lado que este tipo de cuestiones no pueden salir gratis, tenemos que pensar colectivamente, reflexionar respecto a estas cuestiones, porque al final hay un proceso de indefensión casi, porque algunos tienen como vía abierta para hacer todo el daño que consideren y no hay fórmulas de reparación ni fórmulas de sanción, entonces creo que es importante incluir también estas aristas en las reflexiones. Enma y después Pablo. Sí, muy de acuerdo, y es que al final no solamente hay indefensión, la presunción de inocencia es una ficción que se queda en la Constitución y que hemos obviado y probablemente aquí todos tengamos responsabilidad, porque por mucho que este vídeo dijera algunas declaraciones, todos los partidos políticos en algún momento hemos dicho está imputado, no puedes seguir, y claro, eso está bien y es correcto, y en algunos casos hay veces que son tan flagrantes y tan claros, ¿no? Pero luego también es verdad que eso es algo que en ocasiones pues se vuelve en contra. Se pueden buscar causas muy concretas de temas puntuales, como este caso de Mónica Pérez, que no son los únicos. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, sabéis que yo mi militancia política la inicié en Galicia hace 20 años, José Ramón Besteiro, que es el actual delegado de gobierno, ha estado siete años imputado, ha estado en el ostracismo más absoluto con una persecución que era la Operación Pulpo, donde llegó a tener siete causas abiertas, siete. Y finalmente todo eso se archivó y no quedó nada. Y es cierto que en este caso, bueno, pues sí ha habido una cierta reparación, ha vuelto a la vida pública, pero el problema es que el Partido Popular le veía como una gran amenaza para ganarle, en este caso, a Feijó en aquella época, la Junta de Galicia. Todos lo llevamos viviendo durante muchísimo tiempo. Entonces, Mónica yo creo que en este caso nos tiene que servir, absolutamente además de darle toda nuestra solidaridad y de intentar trabajar en esa reparación, pero como un ejemplo, pero no es la única, no es la punta del iceberg y por desgracia no es algo que solamente le haya pasado a un partido político y más allá del trasfondo que pueda haber, donde efectivamente pueda haber temas orgánicos, donde pueda haber muchísimas lecturas, esto es algo que va muchísimo más allá y que nos ha afectado a todos y a todas, especialmente en el sector de la izquierda. Pablo. Bueno, en primer lugar, mandar todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo a Mónica Oltra, que lo ha pasado horriblemente mal, que se ha visto devastada su vida personal en todos estos meses. Yo quiero también decir que en su día, cuando se produjo ese inicio de la cacería contra Mónica, hubo estruendosos silencios, estruendosos silencios. Y que hubo formaciones políticas, Podemos, salimos en trompa a arropar a Mónica, porque sabíamos que cuando nos tocan a una, nos tocan a todos, y que esto le puede pasar absolutamente a todo el mundo. Pero en su día, gente que ahora se rasga las vestiduras, gente que ayer apoyaba a Mónica Oltra en Twitter y que decía que era una vergüenza la persecución que ha sufrido, cayó. Cayó. Y esto también es muy relevante ponerlo de mariquis. Y en tercer lugar, Podemos vuelve a tener razón. Porque hemos sido la única formación política que llevamos años denunciando que los grandes medios de comunicación son operadores políticos absolutamente imprescindibles para acosar a proyectos políticos, para deteriorar la imagen de proyectos políticos, y que hay operadores políticos que actúan en las internas de las organizaciones políticas. Y lo hemos dicho, con nombres y apellidos. Y creo que se ha visto muy bien en este caso particular. Ferreras, que es un periodista corrupto, es quien con dos programas de Arrojo Vivo provoca que Mónica Oltra tenga que dimitir. Ferreras, Ana Rosa, Pablo Motos, son los principales operadores políticos que juegan en contra del sector progresista de este país. Y eso hay que decirlo alto y claro y con nombres y apellidos. Y yo recuerdo cuando hace nada, hace muy poco tiempo, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque Podemos hace mucho ruido, porque Podemos señala periodistas, porque Podemos se mete con ámbitos o con personas que nunca nadie se ha metido en este país. Pues creo que hay que aprender, creo que hay que ser valientes, creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y que si de verdad queremos hacer frente a estas cacerías judiciales y mediáticas, hay que señalar a aquellos que las llevan a cabo. Y hay que decir que Ferreras es un periodista corrupto y hay que decir que Indra es un periodista corrupto y hay que decir que Ana Rosa es una periodista corrupto y hay que decir que Pablo Motos tiene un programa de print time que no es de entretenimiento, sino que es de política y que lo que busca es perjudicar al electorado progresista. Raúl, vuelvo contigo y te quiero preguntar justo en este plano lo que planteaba Pablo, el asunto sobre todo de Cristina Seguí, una de las noticias con las que inauguramos el programa hoy, con el que abríamos el programa hoy en el TTT también, insisto en ello, tiene que ver con cómo Frank Cuesta desvelaba en el hormiguero el pacto que hizo con Cristina Seguí para su programa y cómo Frank Cuesta se deshacían elogios a Cristina Seguí frente a Pablo Motos y es que Cristina Seguí fue una de las que urdió, toda la imputación a Mónica Oltra y la que estuvo detrás, como veíamos en ese vídeo inicial, junto a España 2000, a una organización ultraderechista, detrás de este caso de Laufer contra la política valenciana, ¿verdad? En primera instancia la denuncia fue archivada, es decir, a Mónica Oltra en primera instancia le archivan la causa y Cristina Seguí y José Luis Roberto, que es el fundador de España 2000 y la fundadora de Vox, recurren como acusación particular y entonces es cuando llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esto también hace indicar que la ultraderecha sabe que cuanto más alto es el escalafón judicial, más entornos cómplices tienen. Por lo tanto, y también hay que recordar que Cristina Seguí estuvo pagándole dinero a la víctima, a la niña que supuestamente denunció los abusos, estuvo pagándole dinero y una vez que Mónica Oltra dimitió, la dejó tirada. La chica es una chica en una situación de vulnerabilidad social, madre joven, incluso está en situación de calle, bueno, una situación muy difícil. Bueno, pues les estuvo pasando dinero, le prometió incluso un trabajo en Madrid. Todo eso lo ha contado la prima de la víctima en redes sociales cuando la deja tirada Cristina Seguí. Es decir, no se ha defendido nunca a la víctima, a la víctima les ha dado igual. Lo que han estado haciendo el único objetivo que tenían era acabar con la vida política y personal de Mónica Oltra, una persona honorable que ha hecho políticas valientes en la comunidad valenciana y que sabían que cargándose a Mónica Oltra se cargaban el gobierno de la comunidad valenciana. De todas maneras, lo más grave de todo esto a mí es la falta de lealtad que ha habido dentro del propio espacio progresista. El progresismo debe de entender que para poder luchar contra las cacerías judiciales y mediáticas debe de mostrarse unido, debe confiar en sus propios compañeros y deben de tener una actitud ética y de responsabilidad ante el propio espacio político. Porque a Mónica Oltra también le dijeron que tenía que dimitir porque estaba quemada, como se lo están diciendo ahora, por ejemplo, a Irene Montero. A Mónica Oltra también le dijeron que tenía que dar un paso atrás porque aunque llevaba razón y era muy injusto lo que estaba sufriendo, el poder mediático no se podía combatir y había que darle la razón. Entonces, para que podamos celebrar victorias como la que hemos celebrado hace poco de Lula en Brasil es necesaria la lealtad. Sin lealtad no hay victoria. Y no hay victoria en un espacio progresista que quiera estar llamado a hacer grandes transformaciones. Ahora, si el único objetivo que hay es ganar elecciones o tener tres o cuatro diputados más, entonces, pues claro, hay que cargarse al primero que decida el poder mediático y judicial. Pero si el espacio progresista quiere tener victorias y quiere ganar la batalla cultural y la hegemonía social, debe hacer una piña y plantar cara a este tipo de cacerías. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.